Situación de violencia que ya viene de hace tiempo sobre un yerno de apellido Diego Sopere que el día lunes agarró, fue y golpeó de nuevo a mi hija, ¿no es cierto? La golpeó, tengo entendido que tiene marca en el cuello y todo y agarró, se fue y siempre la agarra, cada vez que está tomado y alcoholizado agarra, va y la golpea y fue a la casa de la madre de ella y también hizo insultos y ayer yo me comuniqué con mi hija y ella se siente atemorizada porque ella hizo la denuncia ya varias veces ha hecho la denuncia en la comisaría, pero a él no se le hace nada ¿Están separados hace cuánto tiempo? Y ellos están separados más o menos ya hace un año, un año y medio ¿Tienen chicos? Sí, hay dos chicos en común, una criatura de tres años y la nena de ocho meses y yo cada vez que lo veo a mi nieto me cuenta que el papá lo que hace y todo que golpea a la madre y todo lo que dice y yo en el día de hoy me dije a hablar en tribunales para que me dieran una respuesta porque yo tengo miedo, temo por la vida de mi hija, él como es chofer de tribunales no se le hace nada y él ahora está de viaje, pero en el día de hoy él viene de viaje cuando se entere que yo hice una denuncia la golpea a mi hija ¿Cómo se llama su yerno? Diego Sopérez, él incluso anda buscando gente para que a mí, yo me llegara a oído mío anda buscando gente en el barrio donde yo vivía para que yo sea baleado, ¿no es cierto? porque se paga... ¿Qué juez, señor, qué juez ha intervenido en este caso? En este juego ha intervenido el juzgado de la autora Salomón y ahora va a intervenir, por la anuncia que yo hice en el día de hoy, la fiscal autora Ferrari pero... ¿Él no tiene impedimento de contacto? Él ha tenido impedimento de contacto pero él no... como él toma como que si él estuviera protegido, él va, no tiene llave, va, dentro ha roto cosas en la casa ¿En qué calle vive su hija? En calle Saraví, atrás de la escuela Santa Teresita él alquila una casita de ella para los chicos y ella, pero ella no está en esas condiciones de vivir así más ahora con los actos de violencia que hay cada vez se repiten más y la está traumando porque ella está con miedo y yo lo que tengo miedo es que yo vivo lejos antes vivía seca para poder protegerla a ella Gracias por ver el video